Los títulos de Mediaset de España llegaron a subir este lunes cerca el 20% ante los rumores de OPA por parte de la matriz. Lo curioso es que estas noticias se producían desde importantes niveles de soporte, como es la base del canal bajista por el que se vio desplazando el título desde que comenzó la fase correctiva, allá por mayo de 2017. Y la teoría chartista nos dice que la base de un canal se compra, o al menos es fácil que los precios reboten. Si a esto le sumamos el hecho de que la zona de los 6 euros se corresponde con el nivel de ajuste de retroceso del 61,8% de Fibonacci de toda la subida previa, la que tiene origen en los mínimos de 2012, podemos concluir que el título está rebotando con preciosión máxima desde importantes niveles de soporte, o lo que es lo mismo, solo tendrá sentido abrir largos en el título si tenemos claro que la condición que le vamos a exigir al título es que sí o sí se respete el soporte que presenta los mínimos anuales, los 5,94 euros. Gracias. 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 Gracias.